Tránsito va, porque vos nos ayudás a crecer. Porque ante la necesidad, gestionamos y conseguimos 38 millones para la futura obra de cloacas. Tránsito va, porque por fin pudimos comprar el equipo de rayos para el dispensario municipal. Porque realizamos el sueño del secundario público. Y ya estamos construyendo el aula para segundo año. Tránsito va, porque seguimos haciendo viviendas municipales. Porque inauguramos la primer sala cuna de San Justo, donde asistimos y contenemos a 50 niños todo el año. Tránsito va, por vos y por mí. Municipalidad de Tránsito, gestión Elisa Carrizo.